El día de la detención de Mauro T., ex asesor del alcalde de Quito, se encontraron en su vivienda documentos relacionados con la empresa Odebrecht, la construcción del metro y otras obras del cabildo capitalino. Así lo reveló la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, María José Carrión. Según la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, los avances en su investigación revelan que el día de la captura de Mauro T., supuesto asesor del alcalde Mauricio Rodas, detenido por un delito de defraudación tributaria. En su casa, aparentemente, se encontraron documentos que revelarían que mantenía una estrecha relación con el municipio de Quito, pese a no tener un contrato laboral firmado. Se le encuentran resultados sobre informes provisionales del examen de especiales de ingeniería del metro de Quito, esos tres resultados. Y finalmente, de color verde, se le encuentra también la respuesta de los organismos internacionales sobre el convenio aclaratorio en relación al metro de Quito, línea 1, consorcio, ACCIONA, Odebrecht, en manos del asesor, según el alcalde, simplemente político. También se habrían encontrado cheques y recibos. Para la construcción de la extensión de redes de agua potable de Alangasí, Conocoto y Pinta. Y denunció inconsistencias en las declaraciones de ingresos en el servicio de rentas internas y el sistema financiero. En el SRI se reporta 1.874.000 en la unidad de análisis financiero. Se reporta el movimiento de más de 6 millones de dólares de la misma persona. ¿Cómo puede haber una incoherencia en el reporte de la banca? El miércoles el alcalde de Quito anunció su intención de no responder a este tipo de denuncias. Responderé estrictamente en el ámbito jurídico. Señor Rodas, usted tiene que responder al pueblo de Quito. Señor Rodas, usted por decencia debería renunciar. Carrión presentó además como evidencias las declaraciones de dos funcionarios del municipio de Quito, quienes supuestamente certifican que Mauroté cumplía funciones específicas en el cabildo. Se le pregunta al señor qué otro tipo de operaciones tenía y él dice que era el encargado de solicitar al gobierno central el dinero para el metro de Quito. Para la próxima semana están previstas las comparecencias de autoridades del SRI y de la unidad de análisis financiero en la comisión de fiscalización. Cristian Hidalgo, TC Televisión.